Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ya llegó nuestra asesora de imagen querida, María Luisa Simón. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Oye, el tema de hoy nos gusta, como siempre. No, si esta mujer, ahora sí que qué, pero le ponen. Es una invencia. Hay que decírselo al marido. Sí, ¿verdad? Ahorita me das un mail. Claro que sí. Estamos hablando ya, sé yo, del tema más temprano y decíamos que qué importante es y cómo te puede levantar el ánimo si estás atravesando por una mala situación de salud o algo, la imagen como sentirte bonita, ¿no? Como que te duele menos, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante que sobre todo en los momentos difíciles de tu vida siempre tener esa parte que no debemos de perder las mujeres, que es la coquetería. Yo sé que muchas personas que me pueden estar viendo en este instante que tienen el problema dirán, ay, sí, María Luisa, como no lo sientes. Sí, qué frívola. Qué claro. No lo vamos a tomar como la parte frívola, sino este segmento lo queremos realmente ofrecer de una forma muy respetuosa para la gente que está mal y se siente mal y también para la gente que está alrededor de estas personas que tienen este problema para que también los ayuden y les echen la mano. Además, tal cual, no es un asunto de vanidad, es un asunto médico. Las emociones te pueden ayudar muchísimo a recuperarte pronto. Sí, como de supervivencia, ¿no? El sentirte mejor y la actitud que tengas ante la enfermedad te puede subir muchos puntos a la hora de curarte. Yo creo que nosotros como mujeres una de las partes muy, muy importantes pues es el cabello, ¿no? Claro. El nos quitan, se nos cae y el sentirnos sin esa parte y aparte tener todo lo del busto, el que no lo tienes, es una mutilación. Todo eso es algo que atenta contra tu feminidad. Justo ayer, en esta semana, estábamos comentando que incluso los seguros médicos, muchos de ellos te pagan las pelucas, te pagan la reconstrucción de tu busto cuando te lo quitan por un cáncer de mama, ¿no? Entonces, ahí está la prueba de que es una cosa médica y necesaria. Por supuesto. Entonces, aquí les traigo unos pequeños tips como para que la gente que está en el proceso o la prima, la persona que le ayuda, pues puedan darle este tipo de consejos como para que se sientan bien. Con respecto a lo que es el manicure o el pedicure, tener mucho cuidado de no utilizar las tijeras muy filositas, sino cortaúñas o ligeramente limar todo lo que son las uñas. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de infección puede ser un problema en el proceso donde están. Al utilizar todo lo que es el esmalte, intentar que tengan un poquito más largas, si se puede, porque después con la quimio se les cae, que no tope mucho en la piel todo lo que son los esmaltes. Todo este tipo de consejos sí sugiero que al médico primero antes de. Son muy sencillos nada más, pero son formas con las que ella se va a sentir muy, muy bien y no corre ningún peligro. Y hay veces que no puedes traer un color fuerte porque a través de la coloración de las uñas miden ellos algunos niveles médicos. Pero puedes ponerte un brillito y puedes tener un manicure muy bonito. Sí, exactamente. Nada más con ese tipo de precaución. Si, por ejemplo, tuvieron un cáncer de mama, el lado donde está el problema, si se quieren depilar, intentar que no sea con cera. ¿Por qué? Porque le estamos poniendo algo muy caliente y es invasivo. Una máquina eléctrica soluciona también ese tipo de problemas. Con respecto al maquillaje, es muy importante como procurar el ponerte tu rubor, un maquillaje de cinco minutos, que es el ponerte un rubor ligero. Con el mismo rubor te puedes poner una ligera sombra y siempre tener los labios humectados con cualquier brillo, con cualquier gloss. Existen también en el mercado, por ejemplo, aquí les traje para las personas que realmente no pueden tener mucho movimiento o tengan alguna persona que las esté ayudando. Son como unas calcomanías. Las quita y las pones como sombra. Yo las he visto. Entonces, si la sienten muy fuerte en el momento de ponérselas, con una brochita, con un pincel, con algo, se la pueden difuminar y les funciona perfectamente bien como para algún evento que tengan que salir. Y con que levantas la esta, te la pones y ya con te la quitas, ahí tienes pintadito la sombra como en tonos, en diferentes tonos, ¿no? Y como se nos cae todo lo que es el cabello o las cejas y las pestañas, pues el marco de los ojos son las cejas. También existen en el mercado unas pequeñas como calcomanías que se las pueden poner y ya nada más, con el pincel delinean y ya pueden tener una ceja bien delineada y justo en el momento donde está. Y te puedes poner también pestañita postiza que ahora hay unas muy lindas, naturales, que venden en todos lados. No tienes pestañita, pues te pones esa. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Es lo de menos. O sea, ahí... Es que te cuides tu salud. Que te cuides y todo. Lo importante que estábamos hablando es tanto el sentirte bien con respecto a tu busto que existen en el mercado prótesis mamarias externas que después del momento de la reconstrucción cuando están bien cicatrizadas se las pueden poner. Eso hace que equilibre el cuerpo y que la vestimenta, pues en la vestimenta ya se sientan completamente normales porque tienen los dos senos parejitos. Inclusive te venden también hasta pezones externos donde te lo puedes poner y ya con el brasier ya te sientes que estás completamente pues a gusto con tu cuerpo y con tu ropa. Ok. Si hablamos un poco de las pelucas existen las pelucas que son las naturales y las sintéticas. En climas fríos aguantamos perfectamente bien las sintéticas y todo depende de tu presupuesto. Mira, ahí tenemos en pantalla los diferentes tipos de cara, ¿no? Sí, sí, sí. Miren, si hablamos de una cara tipo corazón aquí perfectamente bien se ve en la pantalla. Sí. Es una cara que es más o menos como la mía, ancha de aquí arriba y mucho más angosta en la parte de abajo. El piquito. Entonces, ¿qué necesitamos? Uno, antes de que empecemos ya con el proceso de que nos tenemos que rapar, cuando todavía estamos con el pelo lo que debemos de hacer es cortar un poco de nuestro color si no queremos un cambio drástico y por medio de nuestra coloración intentar comprar las pelucas para que así no sea un cambio tan brusco. Si tenemos una cara... Es para que se ve más natural, ¿no? Sí, se ve muy natural cuando es tu propio color. Sí, cuando es tu propio color. Si tienes una cara de ese estilo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentarte tener pequeños flecos en la parte de arriba y tratar de rellenar un poquito la parte de abajo con melenas o inclusive poniéndote unos aretes que tengan un poquito de redondez en esta parte para que equilibremos lo de abajo con lo de arriba. podemos pasar a la otra... al otro... Este es el óvalo que el óvalo una cara... Bueno, una cara que decimos perfecta es la que tiene el óvalo que es una como formita de huevo. Este tipo de cara les queda perfectamente bien. Bueno, todo. Las colas de caballo, los chongos, inclusive yo sugiero que con este tipo de cara intentar lucirla, no ponernos tanta cosa porque está tan perfecta que realmente no vale la pena ni siquiera ponernos tanta cosa en la cara para que no las estén. Por ejemplo, con este tipo de cara y de cabeza es muy recomendable tener este tipo de turbantes que si lo ven aquí todas lo pueden conseguir o hacer inclusive si económicamente no se puede, no son muy, muy caros. Es un tubo redondo y aquí, miren, está en esta posición. Ah, está facilísimo de poner. Facilísimo de poner. Te lo pones en esta posición, estás cubierta y no tienes la cabeza sin el cabello que realmente a la gente se siente muy incómoda porque todas las personas te voltean a ver. Entonces, te puedes cubrir ya sea con las pelucas o con este tipo de turbantes. ¿Por qué es cómodo? Porque no aprieta para nada y lo puedes poner en diferentes posiciones y situaciones inclusive para las personas que son un poquito más atrevidas existen este tipo de gorritos que en la parte de aquí tienen una especie como de algodoncito o nylon para que no les empiece a picar muchísimo la parte del cráneo y se ven bastante coquetas. Pues es que además está de moda todo eso, ¿no? Está de moda esto, está de moda los turbantes, están de moda muchísimas cosas que ellas se pueden sentir y lucir muy bien. Claro, claro. Sí, el momento es buenísimo para que no te sientas rara, ¿no? Porque sí está de moda traer sombreritos, cositas, este... Sí, la diadema, el... Todo. La verdad es que sí está... Yo me lo... El chiste es animarnos, ponernos las cosas y en ese proceso que es un proceso difícil tratar de pasarlo lo mejor que se pueda. Sí, claro, que si te ves toda para ningún lado peor te sientes, ¿no? Y al contrario, cuando te ves muy... Mira, me veo bien. También otra sugerencia aquí, tengo un libro para las primas, las personas de alrededor o para la propia persona que esté en el proceso donde te explica detalladamente todo lo que puedes hacer para lucir una imagen impecable en un proceso doloroso. Oye, qué padre el libro. Sí. Una nueva mirada sobre el cáncer. Pueden encontrarlo en las tiendas de autoservicio, en las librerías. Muchísimas gracias, Madre. Gracias. Muchas gracias. Que tengan buen día, niños. Igualmente, igualmente para ti. Qué buen tema y qué importante. Sí. Ánimo, chicas, ánimo. Me gusta Abador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos. Adiós.